¿Sabes cómo identificar una posesión demoníaca? Fácil, es un juego de niños. Digamos que el individuo poseído deja de ser el mismo. Se desvanece con el paso del tiempo. Mientras el reloj avanza, es menos probable que pueda volver todo a la normalidad. Un espíritu maligno puede manejar a su víctima a placer. Pero, ¿qué pasaría si esa entidad demoníaca toma posesión de algún objeto? Puedes imaginar que estos demonios por alguna extraña razón entran en tu pertenencia más preciada. Sí, aquel juguete que tus padres te regalaron cuando eras niño y aún conservas. Ese peluche que tu novio te obsequió como símbolo de su amor. Ahora los espíritus malignos tienen un nuevo hogar y deberías tener cuidado. Tal vez, estén esperando el momento indicado para cambiar de residencia. Este es el top 5 muñecas poseídas más aterradoras de todo México. Número 1 Yarini, la muñeca de las ánimas Ha sido considerada la Annabelle mexicana. Es protagonista de una de las más recientes leyendas en México. Algunos dicen que la hija de la dueña de la casa donde se encuentra murió en un accidente atropellada por un automóvil. Después, su espíritu poseyó a la muñeca. Mientras otros cuentan con temor haber visto cómo la muñeca movía sus ojos, sus manos e incluso lo saludaba. Su dueña no le teme y ella se encarga de cambiar su ropa y peinarla diariamente. Uno de los pasatiempos favoritos de Yarini es estar frente a la ventana. No importa si es de día o de noche. El temor que provoca es tan grande que ha recibido pedradas e incluso hasta balazos. Este fenómeno tiene lugar desde hace más de 40 años en México. En el caso de la muñeca Kathy se trata de una brujería poco conocida llamada Afrobayombe. Lo que propiciaba que esta muñeca no solo se moviera por cuenta propia, sino que también había perseguido a una pequeña niña de 8 o 9 años. Lo que después se comprobó que fue completamente real. Cuenta la leyenda que en una colecta de juguetes alguien llegó y donó a Kathy. A raíz de esto comenzaron un sinnúmero de fenómenos paranormales, cuando anteriormente nunca había pasado algo de este tipo en ese lugar. Llaves de agua se abrían solas. Sillas y mesas volaban por los aires. Columpios que se movían solos y lo más aterrador. Kathy cambiaba de sitio cada que se le antojaba. El nerviosismo y miedo entre el personal y los usuarios de este centro comunitario los obligaron a rifar a esta muñeca, pues nadie quería estar cerca de ella. El dinero sería destinado a los niños sin hogar. Al cabo de unos días no se había vendido ni un solo boleto, pues nadie quería ser el ganador de tan peculiar premio. Por lo que el periodista e investigador Jorge Moreno, en un acto de bondad, compró todos los boletos. Para su mala fortuna, descubrió por él mismo que la muñeca Kathy está embrujada y es producto de un hechizo que se realizó en la Ciudad de México hace ya varios años. El siguiente fenómeno ha sido encabezado de muchas notas e incluso tiene un especial en History Channel, así que no podría ser la excepción en este video. La leyenda dice que Don Julián Santana Barrera, guardián de la isla de Xochimilco, un día descubrió el cuerpo sin vida de una pequeña niña a la orilla del lago. Desesperado trató de salvarla, pero sus intentos fueron en vano y la niña murió. Tras este desafortunado incidente, Don Julián aseguraba que el espíritu de la niña lo atormentaba y un día encontró una pequeña muñeca flotando a orillas de su isla. Así supuso que tal vez pertenecía a la niña, por lo que decidió colgarla de un árbol para rendir honor a la pequeña fallecida. De acuerdo con la gente local, posterior al incidente, Don Julián aseguraba que el espíritu de la niña había poseído a la muñeca y para protegerse, debido a sus creencias, comenzó a colgar más y más muñecas de todo tipo. Pero al pasar el tiempo, el hombre aseguraba que todas las muñecas estaban poseídas por espíritus de niños. Poco a poco, Don Julián se convirtió en un viejo ermitaño. Comenzó a vivir en una isla solo con sus muñecas. Hay gente que incluso asegura que tal vez era él quien estaba poseído. Pues cambió radicalmente su forma de ser tras lo sucedido. En el año 2001 fue encontrado sin vida justo en el mismo lugar en el que había encontrado a la pequeña aquella desafortunada noche. Algunos dicen que se sentía culpable por no haber podido salvarla, y que por eso había perdido la razón. Pero realmente nadie sabe qué fue lo que en verdad le sucedió. Después de la muerte de Don Julián, la isla se convirtió en uno de los atractivos turísticos principales de la zona, pues la gente acude a ver a las miles de muñecas que cuelgan de las ramas de la chinampa. Hay quienes dicen que las muñecas se mueven, o que susurran por las noches atrayendo a más espíritus, mostrándoles el camino. Tal vez los espíritus no solamente son de niños pequeños. Lo sobrenatural que gira alrededor de esta leyenda es casi tan escabroso como la mirada de esta muñeca de cera. Esto tiene origen en Chihuahua, en una tienda de vestidos de novia que ha existido por más de 80 años, donde numerosas historias contadas de boca en boca por los mismos residentes del lugar que aseguran haber visto a Pascualita cambiar de posición e inclusive moverse. Fue tras el fallecimiento de la señora Pascuala Esparza en 1967 que estas historias comenzaron a cobrar fuerza, surgiendo rumores de que la novia de cera estaba poseída por espíritus que la hacían cobrar vida de noche y hasta sonreírle a la gente. La leyenda que le da vida a este maniquí es la siguiente. La hija de la dueña donde esta tétrica muñeca se exhibe, Pascualita, cayó muerta en el altar, después de haber sido mordida por una araña viuda negra que se encontraba escondida en su corona. Después de este lamentable hecho, su madre la mandó embalsamar y recubrió todo su cuerpo con parafina y cera, vistiendo el cadáver con vestidos nupciales como un mórbido recordatorio de lo que le había sido arrebatado. Se dice que el sueño de la señora Pascuala Esparza, obsesionada con su hija como modelo de su tienda, sería verla en el aparador como la más hermosa de las novias. Las personas cuentan que el cuerpo de su hija fue embalsamado debajo de aquel maniquí de Pascualita. Incluso hay quienes dicen que la han visto sudar y que esta muñeca posee huellas dactilares muy detalladas. Fue a finales del 2017 que gracias al internet, la Pascualita volvió a popularizarse cuando se viralizó el hecho de que la novia de cera había desaparecido. Testimonios de personas afirman que esta escalofriante novia por fin cobró vida y escapó de la tienda. Si yo viviera en Chihuahua, voltearía hacia atrás para asegurarme de estar solo mientras veo este video. Esta muñeca ha sido heredada por generaciones. Su actual dueña Ernestina cuenta que cuando era apenas una niña, Elsa vivía en casa de su abuela. Siempre le causó un miedo muy particular. Ernestina cuenta que cuando pasaba por la habitación que pertenecía a su abuela, la muñeca que permanecía recostada en la cama, le hablaba y si no se despedía de ella cuando salía de casa, observaba cómo las cortinas del ventanal de la habitación se abrían lentamente. La abuela de Ernestina falleció heredándole tan valioso tesoro a su nieta favorita. En la actualidad, Ernestina ha aprendido a vivir con Elsa y piensa conservarla hasta el día de su muerte para así poder heredarla a su hija única. ¿Cómo rechazar tan peculiar herencia? Si te interesa este tema, no puedes perderte el directo de mañana viernes por la noche. Tendremos un invitado especial que nos traerá a su museo de muñecas poseídas, algo así como los Warren. Te veo mañana en punto de las nueve y media. Y que tengas una buena y espeluznante noche. Y que tengas una buena y espeluznante noche.